Canales de transmisión, el canal directo del Colocho Bien, vamos a cantar la preciosa canción, la petición Ahí dicen nuestros hermanos acá en este lugar Así que esta preciosa alabanza en la interpretación de nuestro hermano Mefiboset Dice, tu mirada suena bonito así Como revelan que yo, nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, aunque no soy yo ¡Venga! El Señor revela que yo, nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, porque el Señor Oye que todo lo sabe de mí Dentro de mi corazón Que no soy nada sin ti, pero el Señor Llevo mi vida a una sola vez Y es que cuando me miras, no la puedo cuidar Sé que tu mirada, llevo mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no me obligan, pero tu mirada no está en mí Me llena de tu corazón ¡Señora! Es poder cristiano El poder de la música Y una fuerza en el fuera No lo sabe de mi vida, y una sola vez Don por ti, no lo bailan que yo Nada puedo esconder Y no soy nada sin ti, porque el Señor Y una fuerza en el fuera Oye que todo lo sabe de mí Cuando mira el corazón Todo lo puede ver dentro de mí Si llevo a mi vida a una sola vida Y es que cuando me miras, no la puedo curar Se confiere en mi vida, si llevo a mi vida No es nada de lo que puedo imaginar Se confiere en mi vida, si llevo a mi vida Hasta aquí, me llena de tu paz Cristiano, el problema de la música Sé que escondí de vida, llevo mi vida a la sola, de lo que puedo imaginar Sé que no puedo olvidar, de tu mirada justo en mí Me llena de tu paz, me llena de tu paz Me llena de tu paz, me llena de tu paz ¡Ey! 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 ¡Cuántos están alegres!